Con hipoclorato de sodio, los funcionarios de Protección Civil Tachila realizan la limpieza en mercados populares y privados. El objetivo es mantener al COVID-19 fuera del alcance de las personas que salen a diario a comprar alimentos. Las personas hacen esta compra diariamente y la idea es mitigar, la idea es reducir el riesgo de contaminación, de contagios. El personal de salud se mantiene atento en los centros asistenciales. En el Hospital Central de San Cristóbal, como Sentinela, continúan atendiendo los casos sospechosos de virus. Los trabajadores se llaman a la colectividad a colaborar con ellos, quedándose en las casas. Que se mantengan en cuarentena en sus hogares y que por favor eviten, eviten estar saliendo a los lugares públicos, eviten el contagio. Ayúdenos a los trabajadores de la salud, porque a la hora de que haya una epidemia aquí en el hospital, en el estado Táchira, lamentablemente hasta el hospital central se va a quedar pequeño para dicha necesidad. Mientras tanto, efectivos policiales y militares cumplen la medida de restricción de circulación entre municipios. En las principales avenidas de San Cristóbal, capital del estado Táchira, hay puestos de control. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.